Peñalol es el nuevo campeón de la Liga Nacional. Se impuso frente a regatas y pudo festejar una vez más frente a su gente. Facundo Campasso fue el MVP de la serie y jugó un nivel extraordinario. No te pierdas toda la cobertura especial de la final, como solo uno contra uno te sabe mostrar. La feliz está de fiesta y se tiñó con los colores del mil rayitas que dejó de ser el tri para pasar a ser el penta. ¡Felicitaciones campeón! Por otra parte, San Antonio se adelantó en el juego uno frente a Miami con una gran noche de Manu Ginóbili y compañía. Los Spurs quieren revancha del año pasado y busca conseguir un nuevo anillo para seguir sumando a su rica historia. Además, el TNA San Martín se impuso de visitante y logró hacerse con el segundo ascenso a la máxima categoría tras vencer a Instituto en su cancha. ¡Bien por los correntinos que vuelven a la Liga! Y como siempre, tenemos sorteos y toda la info del deporte que más te apasiona. Así que ponete cómodo y acompañanos en este último programa hasta después del Mundial. ¡Prepará los mates y prendete a uno contra uno que ya está empezando! Bueno, con toda la polenta de Bebe Sanso. Hoy es el día, cinco. El título número cinco, hoy. ¡Hoy! ¡Vamos, Peña! ¡Para vos, Josecito, que sos de Quilmes! ¡Campeón! ¡Vamos, carajo! Un partido difícil, que para Peñarol bastante importante. A ver si puede ganar el quinto campeonato. Este equipo, la verdad que este año jugó muy buen básquet y creo que se merece salir campeón hoy. Y yo digo que Peñarol va a salir concentrado, va a salir un campazo imparable y que Regatas también va a salir bastante concentrado. Con Quinteros y Martínez van a intentar tirar mucho de triple. Creo que si hoy gana Peñarol estamos todos en el monumento de San Martín festejándolo. Hasta cualquier hora y mañana no se trabaja, ¿no? No, eso llegaremos un poco más tarde, pero de laburar, se labura. Entre el frío y lo que supuestamente vas a gritar, mañana se labura o no. Sí, soy docente. Así que mañana tengo que ir a atender a mis niños. Allí estaré, como siempre. No es la primera vez que pasa esto, así que nada, siempre poniendo la mejor cara y yendo a trabajar. ¿Mañana vas a la escuela o no? No, no voy. ¿Y vas a ir a los festejos después también? Sí, si mi papá me deja, sí. Mañana voy al colegio. No, no, ni en pedo. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Ansioso, tranquilo, nervioso. Es un condimento de muchas emociones juntas. Así que nada, esto es lo lindo. A la vez se disfruta mucho lo lindo de esto. Así que hay que jugar nomás. La verdad que es una situación límite, pero era la idea volver y bueno, venir a buscar el partido que necesitamos para poder llevar la localidad de vuelta corriente. Uno perdimos por ahí nomás, el otro ganó por 20, por 20, perdimos por 30. Así que nada, vamos a tratar de imponer nuestro ritmo. Es lo único que queremos, poner nuestro ritmo, defendiendo duro y corriendo la cancha. Y después, bueno, siendo inteligente con las situaciones que se nos va dando el juego. Peñarol, obviamente, quiere ganar para salir campeón en su casa y nosotros para llevar de vuelta a la localidad. Así que yo creo que va a haber mucha ansiedad y el equipo que sepa manejar los tiempos al final, no tengo ninguna duda que se va a llevar el partido. Faltan 40 minutos. Faltan los primeros 10, después falta el segundo cuarto, después falta el tercero y falta el último. Así que ¿para qué es lo que falta para pensar en eso? Esa palabra está prohibida en el estuario, me parece. Hay que pensar en minuto a minuto, nada de qué pasaría si ganamos, qué pasaría si perdemos. Nada, lo único que sabemos es que no queremos volver a corriente. La música que quiero para el programa es Patricio Rey, su ronito ricota. Esa estrella era mi lujo, por ejemplo, pero cualquier hit que puedas meter me va a hacer recordar mi época adolescente. ¡Te bancamos, Tulo! Campeón y musicalizador. Sí señor, te bancamos, Tulo. Tremendo el festejo del Tulo. Enorme la final, corrida impresionante de Facundo Campasso. ¿Qué tiene? ¿Europa en la puerta? ¿En serio? O un mini campus de la NBA. Veremos. Ahí está el lanzamiento del mejor de regatas de Paolo Quintero. La polenta de Nico Romano. Enorme, enorme Facundo Campasso. De faja la asistencia para Martín Leiva. Llegaba Forrest Fischer. Dame la pelota, decía. Otro que tuvo una gran serie. Adrián Bocchia. Hola. El lanzamiento de Guerrero. Era para tres Campasso que va. Vimos una gran final, señores. Un partido sin discusiones. Con un ganador desde el arranque del partido. Con un Adrián Bocchia que estuvo imparable. No estuvo tan bien para hablar Olido Gutiérrez, pero a esta altura le importa, ¿no? Ahí está otra vez Leonardo, con sus dos triples en el partido. Que si vengo, que si voy, sacá a bailar, Romano. Muy bien. La pelota dentro para Bocchia. El delirio de la gente. 8.500 personas en el polideportivo. ¡Qué jugador Paolo! ¡Qué jugador Paolo! Doble falta. Uno que no estuvo como venía estando. Félix McCompson. El norteamericano. Campasso que va. Campasso que tira. La falta que recibe Facundo. Que si vengo, que si voy. Otro más. Para Facundo Campasso. Va Paolo que responde. Donde lindo juego tuvimos. En un juego de ajedrez, ¿no? Donde los dos entrenadores trataron de imponer lo mejor que tenían, ¿no? Y me parece que el último cuarto de Campasso... No me parece. El último cuarto de Campasso fue realmente sensacional y fuera de nivel. Campasso que decide que hacer 23 puntos en el último cuarto para este señor. Que ya en tu vida que era su último partido. Te vamos a trañar, Facundo. 88 para Peñarol. 73 para Regatas. Un año atrás. Boquia perdida contra Regatas jugando para la luz. Y ahora llora porque gana. Así es el deporte. Sí, sí. Así es el deporte. El festejo de Gaby Fernández. Un olímpico que volvió después de su paso por Temperley. Junto a sus hermanos para retirarse. El enorme, enorme dispositivo para el festejo. La copa en manos del presidente Eduardo Bassi. El palco armado para que los campeones suban. Qué bien que estuvo la fiesta. Y vos me marcabas algo recién con respecto al estadio. No, se veía espectacular. Todo lo que tiene que ver con el show. Esto es lo más parecido a la Euroliga. Y lo más parecido al básquetbol de la NBA. Cuando te decía que es lo más parecido al festejo. Es porque el estadio permite ese tipo de festejos. Ya la salida de los equipos ya había sido muy bien armada. Muy buena la salida de los equipos. Y muy bueno el festejo. No permitiendo el ingreso. Porque este es el momento de los jugadores. No de la gente. La gente tiene que alentar y se tiene que quedar en las tribunas. Este es el momento de los jugadores. Diez títulos para Gutiérrez. Otro título para Campasso. Leonardo con la copa. El baile alrededor. Hasta altas horas de la mañana. Los protagonistas. El idilio con la gente. Un peñalor que va a tener que reconstruir su equipo. Veremos cómo lo hace. Temporada de entrenador jefe. Después de un ciclo muy exitoso de Sergio Almando. La verdad que nunca imaginé tanto. Y muy contento. Porque fue el laburo de muchos meses. Y terminar de esta manera. Creo que es única. Realmente es un sueño. Porque es mi primera temporada como entrenador jefe. Jamás imaginé algo así. Creo que ni el más optimista. Y bueno. De repente se fueron dando las cosas. Y acá estamos. Cuando yo pensé que me retiraba ahí. Con mis hermanos. Jugando en Temporla. Y de repente me empezó a pegar el bichito de vuelta. Empecé a entrenar. Los días libres salí a correr. Y me pude mantener bien físicamente. Como para poder volver. Después de dos años sin jugar la liga. No es fácil. Así que en este momento. De ser el mejor equipo de la liga. De salir campeón. Estoy contentísimo. Uno más. Uno más. Uno más. Lindo. Hay que disfrutarlo. Con tu pareja. Que es Leo. Sí. Y ahora con el trigo. Que es Gaby. Porque le van agregando gente grande. Vamos. Gente grande. Gente grande. Qué locura. Qué locura. 43 años tiene Gaby. Increíble. Pero bueno. Fue una gran final. Sí. Una gran final. Sí. La verdad que sí. Mi pareja. Cinco años me está matando. Perdóname. Cinco años. Cinco campeonatos juntos con Leo. Es muchísimo. Y bueno. Algo tendremos juntos. Para ganar tantas finales. Con esos dos triples. Mirá que hoy la planicia tuya no es. Un desastre. De las mejores. Un desastre. Con esos dos triples. Quedaste como el máximo triplero en la historia de la Liga Nacional en las finales. Ay mirá. Qué carajo te importa, ¿no? Mirá. Lo sabía. Lo sabía antes. No. No. Igual. Otra. Otra. Otro número más. Lo importante. Realmente. Lo que le decía Martín. Hicimos seis y cuatro. Y el equipo ganó. Eso es importante. Y salimos campeones. Dependimos de equipo. De la defensa. De pasarnos la pelota. Y lo hicimos muy bien. Párrafo para regatas. Como rival. Tremendo. Tremendo. Tremendo equipo. Tremendos jugadores. Muy buen entrenador. Nunca se entregaron. Siempre intentaron hasta el último momento revertir las situaciones cuando estaban atrás. Hay que sacarse el sombrero porque fue un digno rival. Y fue un gran campeón también. Es una adicción realmente ganar. Bueno. Leo es un toro de la cabeza que te pide todo el tiempo más, 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 más. Que no te deja relajar. Se lo quería matar. No. Tiene un carácter de mierda. ¿Viste? Tengan ganas de matarlo. ¿Viste? Pero bueno. Si tantos títulos ganó. Porque algo de razón debe tener. ¿Viste? Entonces, uno tiende a ponerse detrás de él en la cabeza. Martín, otro líder. Y bueno. Tenemos un equipazo. Facundo. Un nivel terrible. Creo que sería injusto. No me hará tres o cuatro. Pero el hombre yo estré por la cantidad de títulos que tiene. Por el carácter ganador. Y bueno. Uno se puso detrás de ellos. Y por suerte salió todo bien. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Vamos a disfrutar. Chocá. Chocá con la cámara. Chocá. Chin chin con la cámara. Chin chin. La concha. Perdón. ¿Vas a editar todo esto? Emocionado. No, esto va a salir al aire. Como corresponde. Así me gusta. Contento, emocionado, feliz. Y un último cuarto que fue para poner un cuadrito. Ah. El torneo. Empezá con el torneo, el equipo y todo el casese que tenés vos. Voy a seguir. El último. No, dejáte de joder. El último cuarto tuyo fue impresionante. No, no, no. No, fue impresionante. Es un perro. Soy un perro. Y el equipo, la defensa del equipo hizo que le bajáramos el goleo y adelante consideramos tiros. No hay nada en el tablero. No hay nada. Miré que no hay nada. No hay nada en el tablero. No, pero en serio. El último cuarto fue tremendo el tuyo y fue tremendo del equipo. Gracias, gracias. La verdad que no fue fácil. Regatas es un equipo muy bueno. Por algo son los últimos campeones. Pero bueno, tenían que venir acá y enfrentarse a un Peñarol que se hizo muy duro. Que no se iba a rendir tan fácil y no lo hicimos en ningún momento. Cuando teníamos que atacar, atacamos. Cuando teníamos que defender duro, defendimos. Y todos juntos sacamos este partido adelante. Estaba distinto hoy que en otros partidos. ¿Por qué? Te noté distinto de entrada. Muy concentrado. Quería ganar. Te noté distinto. Si perdíamos no quería la corriente. No, no, ya sé. Pero te noté distinto de entrada. Arrancaste con un poco nervioso. Estaba re nervioso. Y después te fuiste asentando. Estaba re cagado. Voy a la siesta, no pude dormir nada. A la noche tampoco. Estaba con dolor de panza. Nervioso. Pensando inconscientemente qué pasaba si perdíamos. Pero bueno, a medida que fueron pasando la hora hasta el partido. Me fui tranquilizando más. No fuimos tranquilizando más. Pero estábamos al 200%. Bueno, había la cara. Estábamos todos súper concentrados. Que queríamos ganar. No le queríamos dar chance. Que tengan la oportunidad de ganarnos. Así que fue tremendo. ¿Este final la sentís más propia que las anteriores que jugaste? No. No. En todas fui parte del equipo. Bancame. ¿Yo te banco morir? Bancame. Yo personalmente me sentí parte del equipo. Lo bueno del equipo. Que llegó Leo, Martín, Sergio. A cada uno. Hasta los juveniles nos hacían sentir como en el mismo equipo. Y eso hizo que cuando salgamos campeones, salgamos campeones todos. Muchas gracias. Lo quiero mucho. Lo quiero mucho. Lo amo en mi corazón. Muchas gracias. ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¿Pero ahora? Vemos los festejos. No, los festejos él editó todo. Tres y cuartos de la mañana. ¿Sabes cómo estaba? Ortega, dale. Dale. Al pie del cañón. ¿Qué pie del cañón? Dale, dale, dale. Dale. Bueno, Avenida Luro seguramente. Lugar típico donde se hacen los festejos. Media ciudad de fiesta. Ahí está el monumento donde habitualmente se juntan los hinchas. Los jugadores terminaron en un restaurante que es Sponsors del Club. Mirá. Festejando hasta las cinco y pico de la mañana. Algunos que ya están pensando en la selección argentina. Claro. El caso de Martín Leiva que tuvo que ir al oftalmólogo. Y tiene una úlcera en el ojo izquierdo. Producto del golpe que sufrió en el juego. Está con un parche Martín Leiva. Mirá. El martes será la fiesta de premiación. Las felicitaciones para la gente de marketing y de prensa de la ADC. Para Bloise. Para Maxi Bertolino. Para Jessica Fuente. Realmente hicieron un gran trabajo para que se pueda premiar y coronar bien a Peñarol de Mar del Plata. Y que la fiesta termine como corresponde. Y también a Nacho Saraceno. Hombre responsable de la prensa de Mar del Plata. A todos un beso enorme. Últimos minutitos para que puedan participar del sorteo. Tenemos el equipo de la gente de Glaser. El del 3x3 de hace un par de días. Así que 1x1.com.ar La dirección para enviar el correo. Lindo. ¿Nos vamos a la pausa? Sí. ¿Con esto? Próbatelo un poquito. No, no, no. No, pero así sobre el cuerpito. ¿Así? ¿Así? Ay, qué lindo te queda. Mirá qué lindo. Me hace más flaco y todo. Pausa. Volvemos. Dale. Último bloque. Último programa. Ahora Citroën te da otro mes para pensar en algo que no necesita ser pensado ni un minuto. Nuevo Citroën C3 a solo 129.600 pesos. Que no se te escape junio. Aprovechá y acercate a nuestros concesionarios. Citroën C3 a solo 129.600 pesos. Hablar y mensajear a todas las compañías. Tenés dos números ilimitados. Uno para hablar y otro para mensajear. Y además, navegas ilimitado. Claro con tarjeta. Ríndelas. Este mes, miles de videos van a compartirse en internet. De emociones desbordadas. Videos de puro sentimiento. Es decir, perfectos. Compartilos con Bango. Compartimos tu pasión. Bango, somos como vos. Nuestros pulmones reciben hasta 10.000 litros de aire por día. Cuando la tos aparece, sentimos que no podemos respirar libremente. Libera tus pulmones de la tos con flema con mucosolván triple acción. Disuelve la flema, libera tus pulmones y te protege. Mucosolván jarabe. Jarabe forte y el nuevo mucosolván 24 de una sola toma diaria. Para conocer 32 países en un mes, necesitas la mejor guía. Olé presenta la Guía Mundial 2014. 164 páginas con toda la información de nuestra selección. Sus rivales, los estadios, las figuras, el fixture y la historia de los mundiales para que vivas la Copa del Mundo desde adentro. Pedila en tu tiosco a solo 29 pesos con 90. Apurate que se agota. Olé. Compartimos la pasión. Vivir el Mundial. Vivir genial. Vivir Noblex. Proveedor oficial de la selección argentina. Ahora más que nunca, una buena nutrición es esencial. Los expertos nos dan una solución mucho más placentera. Dicen que el mejor yogur viene a la leche. Y hoy lo pueden disfrutar con el nuevo yogurísimo griego. Un exquisito postre hecho con la auténtica receta griega. Con crema y trozos de frutilla. Muy tentador. Nuevo yogurísimo griego a solo 10,99. Yogurísimo. Expertos en nutrición esencial. En Carrefour, fin de semana demoledor. Del viernes al domingo en nuestros hipermercados. 18 cuotas sin interés en todos los LED TV's. Notebooks, acondicionadores de aire y lavarropas. Y además 30% de descuento. En sábanas, toallas, camperas, frazadas y cochecitos de paseo. Y también colchón inflable a solo 149 pesos. Este fin de semana vení a Carrefour. Nuevo Therma Pomelo Rosado 1750 con 250 mililitros gratis. Combina su sabor a frutas con hierbas reales y además te conviene. Disfruta de Therma 1750 mililitros en sus tres sabores. Pomelo Rosado, Serrano y Limón. Therma, te hace sentir bien. ¿Estás refaccionando tu casa? Instala la marca LIDER. Rotoplast, el único tanque para agua con garantía de por vida. ¿Qué ritmo que tenemos? Somos negros en realidad nacimos con el ritmo de la sangre. Lo que pasa es que nos detenimos después. Pero qué ritmo que tenemos. Bueno, ¿qué tenés para tener? Seguirá una nueva edición del tradicional Campos de Invierno de Oscar Huevos Sánchez. Va a ser del 21 al 26 de julio de San Fernando, provincia de Buenos Aires. Vuelve Alexander Glisic. Sí, un crack. Así que esto es de especial interés para los entrenadores. Y a propósito de eso, el club que manda seis inscripciones tiene liberado al entrenador. Vamos a ver si metemos seis de Centro Galicia. Así que a la gente de Avenida Libertador, que se pongan las pilas. Llevamos seis. El séptimo, el entrenador, está libre ahí. Informe y su inscripción www.huevosanchez.com.ar o mail a huevosanchezcampus.gmail.com Un Huevos Sánchez que estuvo muy activo en las finales. Le mandamos un beso también al negro romano que también estuvo y al cabezón Guillermo Narvarte. Realmente compartimos con él varias noches. Cuando decís activo, ¿a qué te refieres? Es que mandando mensajes. Muy gracioso, Oscar. Cuando se pone con esas cosas, muy gracioso. Bueno, y en un ratito ya estamos preparando toda la picadita. Gracias a la gente de los calvos. Tremendo. Hoy voy a pedir específicamente longaniza de sabor más intenso que el salamín picado grueso. Ya que en su elaboración se utiliza mezcla de ají molido, ají cayena y la proporción exacta de anís en grano. Eso es lo que nos prepara siempre el negro romano cuando vamos a la casa. Gracias a los calvos. Así que gracias a los calvos. Bueno, ¿querés saber qué opinan la gente, los entrenadores, Ainda Mais, de Facundo Campasso? Me encantaría. Campasso tiene una oferta concreta de un equipo de Israel, pero no la va a tomar. Tiene, por ahí dando vuelta, alguna cosita de un minicamp de la NBA. Te lo digo así para vos. Un minicamp de la NBA, pero habrá que ver. Tiene la chance de ir a un equipo que es protagonista de la Euroliga como uno de los centrales y tiene para ir a un equipo de Liga ACB. ¿Y vos qué le recomendarías? ¿Yo qué le recomendaría? Sí. Mirá, te empeñaró. No, qué malo que soy. ¡Tribunero! ¡Qué malo que soy, tribunero! Dale, escuchamos a la gente, dale. Se va a ir con todos los aplausos, todas las alegrías y esperamos que tenga un buen partido, como parece, como se lo merece. Difícil, pero bueno, sabemos que es un crecimiento personal para él, así que, nada, súper agradecidos por todo lo que dio y se merece también esto. Así que es lo mejor para él también. Facu, como saben todos, vino a los 14 años al club y ahora que él se despegue, tanto sea para Europa o Estados Unidos, creo que para él es un adelantamiento, un crecimiento muy grande y creo que no tiene techo. Nos va a seguir sorprendiendo más aún. Y se vive, bueno, pensar que es mejor para él, que es un jugador, un futuro tan importante que salió de acá, de Peñal. Y siempre va a ser de Peñal el Facu. No creo que se vaya otro equipo de acá, de la liga. Espero que te vaya muy bien, Facu, y sos el mejor. Ojalá se pudiera quedar, porque yo creo que tiene todavía muchísimo para dar. Sé que el deseo de él es irse, sé que el deseo de todos es mañana verlo en una gran liga europea o verlo en la NBA, pero a mí me da mucho placer y lo disfruto viéndolo jugar acá. Todavía no se sabe qué va a ser del futuro de él. Lo más probable es que no sea acá en Argentina. Es un jugador que para mí ya le sobra para jugar a este nivel y tiene que buscar algo más para seguir mejorando. Tiene todavía muchas cosas por mejorar y ojalá que lo que sea mejor para su guerrera venga ahora, después de esto. Gracias a Dios que Campazo pasó por acá y nos regaló un tremendo jugador de básquet y vamos a ser hincha del Facu, esté donde esté. Es un crack que lo hace mucho por diversión, disfruta mucho de lo que hace. No tiene tanta presión y eso lo hace muy natural y fresco a la hora de jugar. Y bueno, más allá de su sacrificio y talento, ojalá que sea lo mejor para él en su carrera. Facu tiene que irse, es así. Se tiene que ir afuera, tiene que ir a seguir creciendo como jugador. Ya la liga le queda muy chica, hace lo que quiere con cualquier jugador. Y tiene que ir a seguir creciendo como persona y como jugador afuera. Ojalá tenga la posibilidad de irse a España o Italia, donde sea o más arriba todavía. Para seguir creciendo porque tiene todo el potencial. Y obvio que lo vamos a extrañar, pero es lo mejor para él. Y obvio que lo vamos a extrañar, pero es lo mejor para él en su carrera.